Buenas tardes para todos. Recién acaba de llegar la Comisión Policial del Gran Buenos Aires, prosiguiendo con las averiguaciones de algunos ilícitos que habíamos sufrido en nuestra localidad de robo a mano armada, con dos detenidos. Y bueno, las precisiones ahora se las va a dar el subcomisario Acevedo, que fue a cargo de la comisión que hizo estas detenciones. Así que, subcomisario, por favor. Exactamente. Muy buenas tardes. Hemos logrado la detención de 12 sujetos masculinos, que está relacionado con el último robo calificado, y el secuestro de las prendas de vestir que están faltando, y como así también de los elementos que utilizaron en el hecho. Subcomisario, ¿dónde fue estas operativas? En la zona de Merlo. ¿Puede recordarnos de qué hecho estamos hablando? Sí, el del señor Lapadú. ¿Esto tiene otro seguimiento, o ya con esto están todos los detenidos? En la causa de Lapadú, 13 masculinos participaron para la comisión del hecho. Así que, efectivamente, ya tenemos las tres personas detenidas. Lo que sí, ahora se está estableciendo la participación de estos tres sujetos en los distintos hechos de delito, de robos calificados que tenemos, exactamente. Está el robo de GEDA, el robo de Aliega, el robo de Funari, algunos hechos que fueron anteriores a esto y que posiblemente puedan tener alguna vinculación, esto en materia de investigación. No obstante ello, también se va a seguir trabajando porque nosotros abrigamos la convicción de que hay un entregador, alguna persona que es de nuestra localidad, que seguramente le ha pasado los datos, porque los familiares siempre decían que tenían datos precisos de cómo se manejaban, cómo se movían. Por lo tanto, esto sigue, sigue la investigación. Y bueno, creemos que si hay otro partícipe, también en su momento va a ser descubierto. Así que tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo se conformó la comisión que estuvo en esta operativa? Bueno, yo fui a cargo juntamente con el jefe de estación, el subcomisario Cabrera, el principal es Chiever y las distintas oficinas y destacamentos de la dependencia. Sí, eso para destacar que todos los allanamientos que se hicieron en el Gran Buenos Aires estuvieron a cargo del subcomisario Acevedo y todos fueron efectivizados con personal de la comisaría comunal y de todas las fuerzas que dependen de Acevedo. O sea, resaltar cuando uno va a hacer una detención y máxime en un terreno que no conoce o en el Gran Buenos Aires, destacar su valor, su entrega, su vocación de servicio, que realmente yo estoy muy satisfecho con el trabajo hecho por el personal de la comisaría en estos hechos que se están investigando. ¿Son todos mayores de edad los detenidos? Sí, sí, todos mayores de edad. ¿Y con respecto a las pertenencias, todo fue recuperado o la mayoría? Sí, todavía faltan elementos, fueron muchas, lo que es prenda de vestir, varias. Pero bueno, hemos encontrado prenda de vestir, lo cual le va a hacer exhibido a la víctima.